Arcano, ¿con qué compañeros te vas mejor y con cuál es peor? Con quien mejor me llevo es con Navarrete. Ay, qué bonito, mi niño. Y Juanma me hace mucha gracia y me encanta desde el programa uno, pero yo creo que yo a él no tanta. Todo lo contrario, le adoro. Con Miki bien, ¿no? Miki está dejando el listón bien alto, ¿no? Sí, 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 sí. Aunque Miki estaba diciendo antes que venía con ganas de meternos caña a todos. Ahora veré lo que tengo yo. Claro, ahora vas a ver lo que tengo. Ahora verás lo que te quita a ti. ¿Le queda algo a Miki? Pero, ¿cómo han sido tan cabrosos? Escucha, si te cae tan bien, no le quites nada. Y si se quedan sin nada, ¿qué hacen? No cocina. ¿Esto es lo que tiene Juanma? Me da pena, me da pena, me da pena. Pero vamos a ver, Arcano, ¿no te das cuenta que en este concurso no puedes estar siendo buena gente? Escucha, además, Arcano, a la final solo llegan los chungos. Tío, que estamos hablando de 70.000 euros para donarlos a una ANG, la que tú quieras. ¿Te vas a privar de eso? Es verdad. Bien, bien. ¿Cómo convences a la gente, bro? Te ha dejado el boniato, te ha dejado el boniato. Sí, el boniato se lo va a quitar Miki. No creo que le dé mucho uso a la manzana, Belén. ¡Ah! Mi amor. Hay un buenismo aquí. Me falta gente, tío. Me falta Josie, me falta Celia. David, David Bustamante, dale ahí. Le quito las acachofas. ¡No! ¡No! Te ha quitado una cosa solo. Te ha quitado solo una, no te quejes. Y te queda comida, ¿eh? ¡Hombre, tu amigo! Le quito el ajo. Ajo, venga. Ahí va, qué temerario. Ah, vale. Menos mal. Le quito la pasta del curry verde, Iván. Tienes que ser un poco maligno, Arcano. Venga, a ver, Belén. Le quito el ajo. ¡El ajo! ¡El ajo! Te quedan tres. ¿Tres? Sí. Le quito una manzana a Carmina. Te quedan dos. Me ha quitado el ajo, chaval. Me ha quitado el ajo, dice la otra. Ya ves. ¿Me lo dices a mí? Me ha quitado el ajo. Déjame en paz, déjame en paz. Ponte. Le quito la pasta de curry verde. A Verónica. Bueno, bueno, qué locura. Y le quito otra manzana, Iván. ¿Te das cuenta que va quitando las manzanas para no hacer el daño? Y yo he quitado toda la caballa. ¿Cómo te has sentido? Fatal. Claro. Fatal. Muy mal. Le adoro a Arcano. No se puede ser mejor tío. Lo que pasa es que tiene que cuidar las compañías, Navarrete y eso. Pero vamos, le quiero con locura a Arcano. ¿Pero cómo que tú a mí no me caes bien? Que no sé. ¿Qué tal va la vida aquí en el Celebrity? Aquí estoy, aguantando el tirón. ¿Sigues? Voy, vengo, voy, vengo. ¿Tú ya vas de cocinero que lo flipas o qué? No, el que vas de cocinero que lo flipas tú que llevas nombre en la chaquetilla. ¿Ves la gran diferencia, no? Claro. Que a mí me conocen y a él no. No, y a él le queda bien. Esto otorga un conocimiento sobre la cocina muy, muy, muy importante. ¿Cuánto tendrás que aprender en la vida? Tú defendiendo todo el rato a Miki y ahora llega Miki y te pega. Llevo defendiéndote toda la noche. Hasta defender. Llevas la M de Miki debajo, que lo sepas. Oye, Miki, ¿cómo te han recibido tus compañeros? Con miedo, como siempre, porque saben que soy un triunfador. ¿Quién es el que más se ha alegrado? De que vuelva, Juanma. Miki. Miki.